Trae, Jarifa, trae tu mano, vení, pósala en mi frente, que en un mar de lava hirviente mi cabeza siento arder. Vení, junta con mis labios esos labios que me irritan, donde aún los besos palpitan de tus amantes de ayer. Que la virtud, la pureza, que la verdad y el cariño, mentida ilusión de niño que halagó mi juventud, dadme vino, en él se ahoguen mis recuerdos, aturdida sin sentir huye a la vida, paz me traiga el ataúd. El sudor mi rostro quema y en ardiente sangre rojos brillan inciertos mis ojos, se me salta el corazón. Huye, mujer, te detesto, siento tu mano en la mía y tu mano siento fría y tus besos hielos son. Siempre igual, necias mujeres, inventad otras caricias, otro mundo, otras delicias, oh maldito sea el placer, vuestros besos son mentira, mentira vuestra ternura, es fealdad vuestra hermosura, vuestro gozo es padecer. Yo quiero amor, quiero gloria, quiero un deleite divino, como en mi mente imagino, como en el mundo no hay. Y es la luz de aquel lucero que engañó mi fantasía, fuego fatuo, falso guía, que errante y ciego me trae. ¿Por qué murió para el placer mi alma y vive aún para el dolor impío? ¿Por qué si yazgo en indolente calma siento el lugar de paz árido hastío? ¿Por qué este inquieto abrasador deseo? ¿Por qué este sentimiento extraño y vago que yo mismo conozco un devaneo y busco aún su seductor halago? ¿Por qué aún fingirme amores y placeres que cierto estoy de que serán mentira? ¿Por qué en pos de fantásticas mujeres necio tal vez mi corazón del ira? Si luego en vez de prados y de flores haya desiertos áridos y abrojos, y en sus sandios o lúbricos amores fastidios sólo encontrará llenojos. Yo me arrojé, cual rápido cometa, en alas de mi ardiente fantasía, doquierme arrebatadamente inquieta dichas y triunfos encontrar, creía. Yo me lancé con atrevido vuelo fuera del mundo, en la región etérea, y allí la duda y el radiante cielo vi convertirse en ilusión aérea. Luego la tierra, la virtud, la gloria, busqué con ansia y delirante amor, y el hondo polvo y deleznable escoria a mi fatigado espíritu encontró. Mujeres vi de virginal limpieza entre albas nubes de celeste lumbre. Yo las toqué y en humo su pureza trocarse vi, y el lodo y podredumbre. Y encontré mi ilusión desvanecida y eterno e insaciable mi deseo. Palpé la realidad y odié la vida, sólo en la paz de los sepulcros creo. Y busco aún, y busco, codicioso, y a un deleite es el alma, finge y quiere. Pregunto y un acento pavoroso, ¡ay! me responde, desespera y muere. Muere, infeliz, la vida es un tormento, un engaño, el placer. No hay en la tierra paz para ti, ni dicha, ni contento, sino eterna ambición y eterna guerra. Que así castiga Dios al alma osada que aspira loca en su delirio insano de la verdad para el mortal velada a descubrir el insondable arcano. ¡Oh, César! No, yo no quiero ver más ni saber ya nada. Harta mi alma y postrada sólo anhela descansar. En mí muera el sentimiento, pues ya murió mi ventura. Ni el placer ni la tristura vuelvan mi pecho a turbar. Pasad, pasad en óptica ilusoria y otras jóvenes almas engañad, nacaradas imágenes de gloria, coronas de oro y de laurel. Pasad, 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 mujeres voluptuosas con danza y algazana en confusión. Pasad como visiones vaporosas sin conmover ni herir mi corazón. Y aturda en mi revuelta fantasía los brindis y el estruendo del festín. Y huye a la noche y me sorprenda el día en un letargo estúpido y sin fin. Ven, Jarifa, tú has sufrido como yo. Tú nunca lloras, mas hay triste que no ignoras cuán amarga es mi aflicción. Una misma es nuestra pena, en vano el llanto contienes. Tú también, como yo, tienes desgarrado el corazón. Gracias por ver el video.